La Palabra de Dios es vida. Ilumina nuestro corazón y alimenta el alma. Radio Natividad presenta el Evangelio de hoy. Lectura tomada del Evangelio de San Juan. En aquel tiempo Jesús dijo a los que habían creído en Él, Si se mantienen fieles a mi palabra, serán verdaderos discípulos míos, conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Ellos replicaron, somos hijos de Abraham y nunca hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, serán libres? Jesús les contestó, yo les aseguro que todo el que peca es un esclavo y el esclavo no se queda en la casa para siempre, el hijo sí se queda para siempre. Si el hijo les da la libertad, serán realmente libres. Ya sé que son hijos de Abraham, sin embargo, tratan de matarme porque no aceptan mis palabras. Yo hablo de lo que he visto en casa de mi padre. Ustedes hacen lo que han oído en casa de su padre. Ellos le respondieron, nuestro padre es Abraham. Jesús les dijo, si fueran hijos de Abraham, harían las obras de Abraham. Pero tratan de matarme a mí porque les he dicho la verdad que oí de Dios. Eso no lo hizo Abraham. Ustedes hacen las obras de su padre. Le respondieron, nosotros no somos hijos de prostitución. No tenemos más padre que a Dios. Jesús les dijo entonces, si Dios fuera su padre, me amarían a mí porque yo salí de Dios y vengo de Dios. No he venido por mi cuenta, sino enviado por él. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Señor, en el silencio de este día vengo a pedirte paz, sabiduría y fuerza. Hoy quiero mirar al mundo con ojos llenos de amor. Ser paciente, comprensivo, suave y bueno. Ver detrás de las apariencias a tus hijos como los ves tú mismo. Para así poder apreciar la bondad de cada uno. Cierra mis oídos a toda murmuración. Guarda mi lengua de toda maledicencia. Que solo los pensamientos que bendigan permanezcan en mí. Quiero ser tan bien intencionado y justo. Que todos los que se acerquen a mí sientan tu presencia. Revísteme de tu bondad, Señor. Y haz que durante este día yo te refleje. Amén. Que tal, mis queridos amigos de Radio Natividad y a todos los que nos siguen a través de las redes sociales. Que alegría compartir de nuevo esta experiencia, esta bendición de Dios. Damos gracias a Dios por este nuevo día que nos regala. Y tenemos la oportunidad de encontrarnos a través de estos medios. Hoy de nuevo seguimos compartiendo el Evangelio de San Juan. Y les decía que todos estos días pues vamos a ver la vida de Jesús. Como ya hay enfrentamientos con los judíos. Porque ya sabemos que ya está pronto la Semana Mayor, la Semana Santa. Y ya pues nosotros sabemos todo lo que acontece durante esta semana. Y vemos como ya Jesús habla abiertamente. Y se enfrenta que Él es el Hijo de Dios, el Enviado de Dios. Y hoy pues lo encontramos de nuevo en la Palabra. Y la invitación de Jesús es hacer libres. Si hay algo que me encanta de Dios es que nos hace libres y nos deja libres. No somos esclavos. Y todo el que peca ya es un esclavo. Y eso es una gran realidad. Por eso hoy en día encontramos personas esclavas. Pero no la esclavitud como en los tiempos de Jesús. Sino esclava a los vicios. Hay personas que les cuesta dejar el aguardiente. Les cuesta dejar las drogas. Les cuesta dejar el cigarrillo. Y bueno, otra clase de vicios. Pues sencillamente son esclavos. Porque si no pueden dejarlo, sencillamente es una esclavitud. Lo que decía hoy el Señor es su palabra. El Hijo es libre. El esclavo no va a permanecer siempre en su casa. Pues lo mismo. Aquella persona que es esclava de ciertos vicios, la vemos siempre anclada. Ay, es que yo quisiera. Yo trato, pero es que no puedo. Porque sencillamente es un esclavo. Y sencillamente también tenemos que aprender que seremos libres de parte de Dios. Y por eso Él no obliga a nadie. Eso no obliga a nadie. Ni tampoco usted y yo debemos obligar a nadie. Y qué triste es cuando usted y yo hacemos las cosas por obligación, ¿verdad? Cuando nos obligan que tenemos que hacer algo. Por eso en mi iglesia siempre les he enseñado. Y a los papás les he dicho no lleven a sus hijos obligados al templo. Pero enséñale, explícale por qué tenemos que ir al templo. Mire, vamos a ir a misa por esto, por aquello. Porque sencillamente Jesús dio la vida por nosotros. Su sacrificio en la cruz no fue en vano y por eso tenemos que ir al templo. Pero hemos sabido, pues, sobre todo, hasta muchas abuelas, ¿verdad? Obligan a los nietos y muchos papás que tienen que ir a misa y vamos a misa. Y a veces hasta pelean y salen peleados en la casa para llegar al templo. Así no. ¿Quién va a escuchar así? ¿O quién va a sentir una bendición de Dios obligado? Hoy sencillamente el mensaje es vamos a ser libres. Y si la verdad los hará libres. Eso es lo que queremos. Vamos a andar en plena verdad. Es decir, en plena libertad, pero no una libertad para hacer lo que me venga en gana. Sino una libertad para amar, una libertad para servir, una libertad para ayudar al prójimo, una libertad para perdonar, para ser misericordioso. Esa es la libertad que no es que entonces usted es de otro partido y yo. Entonces, no, no, no. La libertad de poder también compartir con aquel que quizá a veces no comparte nuestras propias ideas. Pero tenemos la libertad de compartir, de ser libres y de ser amigos. Por eso, de todo corazón, que en este día el Señor te ayude a entender esta palabra y a comprenderla que lo más importante es el ser libres. Y libres sencillamente para servirle a Dios. Y recuerda que esa libertad solo la puede dar Dios. Y que el mismo Dios te bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 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 Amén.